Bienvenido ahora a Córdoba a los servicios informativos de Onda Mezquita Televisión... ...hoy es miércoles 14 de febrero, día de San Valentín... ...también comienza la cuaresma para la comunidad cristiana de Córdoba... ...vamos a hablar con los titulares y comenzamos. Detectar la violencia de género desde la escuela y en toda la sociedad... ...ese es el objetivo de la campaña que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía... ...no me quieras tanto, quiéreme mejor. Son muchos los cordobeses y cordobesas que hoy 14 de febrero celebran San Valentín... ...salimos a la calle para conocer cómo festejan el Día de los Enamorados... ...y cuáles son los regalos más originales. Comienza la cuaresma en Córdoba, 40 días litúrgicos llenos de acto y culto... ...la hermandad de la ciudad, días de reflexión cristiana... ...que comienzan hoy con la imposición de la ceniza. El Córdoba de Sandoval comienza ya a preparar el encuentro ante el Granada de Oltra... ...sabiendo que no podrá contar en los 16 partidos que quedan... ...con Montelogo ni con Bamboch... ...el vestuario confía en poder revertir la situación... ...con la llegada del técnico madrileño. Hoy en nuestro tema del día vamos a hablar de las cooperativas de vivienda... ...en sesión de uso, una moción que Ganemos Córdoba ha llevado al Pleno Municipal... ...de este martes y ha sido consensuada por todos los grupos políticos. Para hablar de todo esto tenemos a Paco Molinesco, portavoz de Ganemos Córdoba. Paco, en primer lugar queremos que la ciudadanía sepa en qué consiste... ...las cooperativas de vivienda en sesión de uso. En primer lugar decirte que las cooperativas de sesión de uso... ...se distinguen por tres elementos básicamente. Uno es porque la propiedad de la vivienda es colectiva, no es propiedad individual. Lo que hace de cada socio de la cooperativa es a una participación... ...que le da derecho al uso de esa vivienda mientras que la necesite... ...y lo que se puede transmitir es ese derecho al uso. Se puede transmitir de la forma que habitualmente se transmiten las cosas... ...se puede vender o se puede heredar. Y el precio de esa venta o de esa herencia está tasado por el colectivo... ...con lo cual se evita la especulación. Este sería el ámbito donde nos movemos... ...en el cual pasa la vivienda a tener un concepto de propiedad colectiva... ...no de propiedad individual y pasa a dejar de ser un producto... ...con el cual está regulado en el mercado... ...sino que pasa a ser un producto, pasa a ser una sesión de uso... ...que da derecho al derecho a la vivienda, al derecho a satisfacer... ...uno de los elementos fundamentales que plantea nuestra Constitución. Habéis llevado esta moción al Ayuntamiento de Córdoba, al Pleno Municipal... ...ha sido respaldada por todos los grupos. Pedís que el Ayuntamiento, entiendo, pueda dotar de esas viviendas... ...para que se creen las cooperativas. Bueno, no exactamente. Este modelo tiene un nivel de crecimiento exponencial... ...enorme, porque el Ayuntamiento lo que tendría que hacer... ...o cualquier otra Administración que disponga de suelo... ...es ceder suelo, la ley del suelo prevé que se pueden hacer sesiones... ...hasta 75 años, y las cooperativas se encargan de construir el vuelo... ...es decir, de hacer el modelo de vivienda, de acuerdo a los socios... ...que, lógicamente, estén en cada cooperativo, en cada grupo... ...pueden ser 20 socios, pueden ser 10 socios... ...pueden ser gente joven, puede ser gente mayor... ...es decir, cada uno tendrá unas necesidades y diseñará su proyecto colectivo... ...de acuerdo a las necesidades vitales que tenga. Este tipo de proyectos, por tanto, tiene un crecimiento... ...porque la Administración no tiene que hacer inversión... ...en construcción de ningún tipo, porque esto lo hacen ya las cooperativas... ...lo que tienen que poner a disposición de estos colectivos es suelo... ...que es lo que pedimos en la moción. Es un modelo diferente, podemos decir, de vivienda pública, ¿no?... ...un modelo distinto, una forma distinta de entender la vivienda pública... ...que ya se está llevando a cabo en otros países. Efectivamente, es un modelo distinto porque requiere... ...de la participación de la Administración pública, por un lado... ...y requiere también de la participación de los ciudadanos y las ciudadanas... ...que son las que, de alguna manera, dinamizarán este sistema... ...y conforman el sistema de acuerdo a sus necesidades, como te he dicho antes. Esto, que aquí puede parecer extraño, sin embargo, en Dinamarca... ...es el elemento fundamental que conforma la vivienda, es decir... ...no existe la vivienda como la conocemos aquí, como un producto de mercado... ...con el cual se especula y se vende, y que todos sabemos que este producto... ...que ha servido para que las inmobiliarias y las constructoras... ...pues, generen una burbuja acompañada de los grandes bancos... ...de los grandes inversores, enorme, que al final no ha estallado... ...y que nos encontramos con que tenemos un montón de viviendas vacías... ...muchas viviendas vacías y mucha gente sin vivienda. Entonces, este modelo impide eso, y también impide que la vivienda... ...se convierta en un bien, en un producto con el cual se especule. Es decir, la vivienda, que es un derecho fundamental, no debe de ser objeto de especulación. Imagínate tú que la sanidad la lleváramos a este proceso... ...y entonces, cada vez que fuéramos al hospital, tendríamos que pagar la factura... ...de la atención que recibiéramos, pues, lógicamente, muchas personas... ...se quedarían sin poderse atender. Es como es un bien público la sanidad, igual que la educación... ...entendemos que la vivienda tiene que ser considerada un bien público a este nivel... ...y desarrollarlo de esta manera. Ahondamos un poquito más, cada una de las personas que formen parte... ...o que deberían de formar parte de esa cooperativa, tendrían que, entiendo... ...aportar una cantidad económica para crear su cooperativa de viviendas, ¿no? Cada persona que se conforma dentro del proyecto cooperativo... ...al final paga una cuota que, digamos, podríamos dividir en tres partes. Una parte iría destinada a la financiación que se requiera, lo que habitualmente... ...llamamos hipoteca, pero que la hipoteca no estaría como titular él, sino la cooperativa... ...que es la propietaria del edificio, pero cada socio, por el derecho al uso... ...pagaría una cuota, en la que se incorpora una parte que es el retorno de la financiación... ...de la construcción del vuelo, en este caso de la vivienda. Otra parte de la cuota sería para los servicios comunes. Ten en cuenta que este modo de vivienda trae ahorros significativos energéticos... ...porque hay servicios comunes como de lavandería, como de otra serie de cosas... ...que ahora mismo se soportan individualmente en cada casa. Y otra parte de la cuota iría a sufragar el cano que cada administración pusiera... ...por la cesión de ese suelo. Esa cuota debería de ser una cuota más baja que un alquiler... ...o equiparable a lo que hoy puede ser el alquiler social... ...y por lo tanto accesible a la mayoría de las personas. Entendemos que desde Ganemos Córdoba ya conocéis algunos colectivos... ...que están interesados en este tipo de solución habitacional. Efectivamente, efectivamente. En Córdoba hay varios colectivos interesados en este modelo... ...y que llevan reclamando mucho tiempo al ayuntamiento el que se les ceda terreno. Hay concretamente un colectivo que es Casa de la Vida... ...en el que en su inicio participé yo en su constitución... ...entonces no se llamaba Casa de la Vida... ...en el que no sé exactamente ahora mismo cuántos socios los componen... ...pero hay una cantidad de socios considerables... ...y que apuestan por este modelo. Y hay otro modelo que creo que se llama la tribu educa o algo así... ...que también quieren promover este tipo de modelo. A nivel de jóvenes me he puesto en contacto con varios colectivos de jóvenes... ...y estarían interesados también por este tipo de modelo. Este tipo de modelo además puede dar respuesta a hacer cooperativas... ...que sean intergeneracionales, donde en estas cooperativas... ...se integren personas mayores pero también se integren personas jóvenes. Y tiene unos retornos sociales importantes este modelo de vida. Entendemos también que mejoraría esa calidad de vida, por ejemplo... ...de las personas mayores que se encuentran solas... ...o la educación generacional de los más jóvenes. Bueno, este modelo tiene muchas ventajas... ...porque se trata no sólo de una manera de acceder a la vivienda... ...sino de una forma de vida colectiva. Entonces, en este sentido, sabemos que uno de los grandes problemas... ...que se generan en las personas mayores... ...es el problema de la soledad, que quedan encerrados en su vivienda... ...y eso está generando muchos problemas. Entonces, este modelo de vivienda genera o trae consigo... ...como consecuencia de la forma de vida que se genera... ...la solución a una serie de problemas sociales... ...que ahorrarían unos costes sociales enormes. Si hablamos de plazo, entendemos que esto es un proyecto... ...que hay que ir poniendo poco a poco. A pesar de que el Ayuntamiento de Córdoba, en el Pleno... ...se ha aprobado por unanimidad esta moción... ...entendemos que a los plazos irán muy poco a poco... ...para un proyecto de tal envergadura. El proyecto en sí mismo no tiene una envergadura... ...especialmente grande. El proyecto se trata de cambiar el concepto... ...de cómo plantear el tema de la vivienda... ...y se trata de empezar, el Ayuntamiento de Córdoba... ...ha dado pasos importantes, desde Vincorsa... ...en el proyecto de este año, en el plan... ...en los presupuestos de Vincorsa... ...está contemplado el ayudar a que este tipo... ...este modelo se desarrolle. Lo que hemos hecho con la moción... ...de alguna manera es ratificar... ...y exigir que se ponga en marcha ya... ...es decir, que se dote de suelo ya a estos proyectos... ...porque sería, una vez que se dote el suelo... ...la puesta en marcha sería muy rápida. Paco, pues muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes de este nuevo modelo habitacional... ...para Córdoba y de cómo puede influir en la sociedad cordobesa... ...las cooperativas de vivienda en sesión de uso. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias a ti, José. En la jornada de San Valentín se ha presentado la campaña... ...No me quieras tanto, quiéreme mejor... ...una campaña destinada a detectar la violencia de género... ...desde la escuela y en diferentes sectores sociales. La campaña se centra principalmente... ...en los nuevos métodos de presión y control... ...entre las comunidades de jóvenes. Desmontar los mitos del amor en el Día de San Valentín... ...pero con un objetivo muy importante... ...que la ciudadanía y especialmente la juventud... ...se sensibilicen sobre los mitos del amor romántico... ...y apuesten por relaciones afectivas sanas e igualitarias. La delegada territorial de Igualdad María de los Ángeles Luna... ...acompañada por la coordinadora provincial... ...del Instituto Andaluz de la Mujer, Ana Díaz... ...han presentado la campaña institucional... ...No me quieras tanto, quiéreme mejor. El Instituto Andaluz de la Mujer aprovecha el Día de los Enamorados... ...para intentar crear conciencia... ...de todo el peligro que conlleva... ...lo que conocemos como el amor romántico... ...el amor que tiene que durar toda la vida... ...el amor que es para siempre... ...y que con estas palabras pues supone... ...tener que aguantar lo que sea. Que el concepto de amor está lleno de tópicos tóxicos... ...en algunas ocasiones que nadie tiene que ver... ...con la normalidad de las relaciones afectivas, sanas e igualitarias. La campaña orientada a las redes sociales... ...y en concreto a Instagram... ...una de las redes más populares entre la juventud... ...incluye un juego interactivo... ...en el que a partir de perfiles ficticios... ...se difunden mensajes de concienciación... ...además se ha creado el hashtag... ...Quiéreme mejor. Quiero resaltar que durante el año 2017... ...ha habido una menor de 12 años y medio... ...que ya ha sido atendida por el recurso de Lian... ...por haber sido maltratada por su novio. En primer lugar felicitar a todas las personas... ...que están enamoradas aquí en Córdoba... ...hoy se celebra el 14 de febrero día de San Valentín... ...hay quien piensa que esta jornada... ...se debe de celebrar los 365 días del año... ...sin embargo, algunos aprovechan... ...para tener algunos detalles con sus enamorados... ...hemos salido a la calle... ...para saber cómo celebran San Valentín... ...los cordobeses y las cordobesas. Amor, eso es lo que se respira hoy... ...en las calles de Córdoba... ...el Día de San Valentín sigue siendo cada año... ...una de las fechas más especiales... ...para compartir entre enamorados. ¿Con qué te han sorprendido hoy? Pues mira con este pequeño ramito... ...de flores rojas... ...mira, trabaja una flor este día... ...y entonces hay encargos... ...y ahora mismo voy a casa de una mujer... ...a entregarle su regalo de San Valentín. Como detalle más romántico... ...los tradicionales ramos de flores... ...por ello, la florestería de nuestra ciudad... ...no dan abasto hoy. Hoy está loco... ...estamos aquí ahora mismo que no paramos... ...está siendo un día bastante bueno... ...de los días más fuertes del año para nosotros... ...pues desde las 7 de la mañana estar encargando cosas... ...y luego el cliente está, el cliente de tienda... ...el cliente previsor que la ha encargado... ...tenemos varias redes también... ...las redes también internacionales... ...hay varios medios que te llegan tipo Interflora... ...luego tienes también los clientes... ...que te buscan por correo electrónico... ...clientes que te buscan por la página web... ...clientes que te buscan por Instagram, por WhatsApp... ...¿alguna otra flor que haya irrumpido... ...y le esté haciendo competencia a la tradicional rosa?... ...bueno sí, se está buscando también este año... ...se está trabajando mucho la rosa preservada... ...rosa eterna también... ...que es la rosa esta que va tipo la cúpula... ...como la Bella y la Bestia... ...se está vendiendo bastante... ...y luego pues también la tradicional orquídea... ...que es el segundo producto que se vende también bastante... ...junto con la rosa. Otro sector que no puede obviar una fecha tan señalada... ...es el de la hostelería... ...pastelerías y restaurantes de nuestra ciudad... ...visten el día de los enamorados... ...con los sabores más dulces... ...y las creaciones más innovadoras. "...el día de diario se nota desde bien temprano... ...que hemos abierto... ...bastante éxito con los corazones... ...a bastante también de encargo... ...así que hoy día para la mañana... ...tenemos la tarta de corazón de red verde... ...esta de aquí... ...esta de mousse de chocolate... ...con chocolate crujiente... ...también hay otra de mousse de queso mascarpone... ...con coco y cremoso de naranja... ...y esta que ya es un clásico... ...que es la de fresas naturales... ...con crema pasteleras y nata vacina". Dos terceras partes de las personas... ...que celebran el día de San Valentín... ...lo hacen saliendo de casa... ...buscar un entorno bonito... ...con una oferta especial de degustación... ...es otra de las opciones más demandadas. "...ya no es igual que en muchas comidas... ...ya no es solo la comida, es el encuentro... ...es el encuentro, es el estadio, es el servicio... ...es el marco... ...entonces, un poquito lo que piden... ...es lo que yo tengo que ofrecer... ...aparte de por supuesto, pues darles unos toquecitos... ...para que además se incentive mucho más este día... ...entre ellos dos, con unos detalles por parte nuestra". Así que detalles hoy, todos los del mundo... ...y al alcance de todos los gustos y posibilidades... ...como consejo, dedicar un espacio en nuestra mente... ...y nuestro corazón, a esa persona tan importante... ...porque para el amor, siempre hay tiempo y edad. "...más en la vida, ahora me siento nada de todo". Investigan al exalcalde de El Calpio... ...por un posible delito de malversación de bienes... ...también conocemos como Empriego de Córdoba... ...pretenden que su Semana Santa... ...sea declarada fiesta de interés turístico nacional... ...son algunos de nuestros resúmenes... ...de la actualidad cordobesa. El exalcalde de El Calpio, Francisco Ángel Sánchez... ...de Izquierda Unida, ha sido citado a declarar... ...como presunto responsable de la comisión... ...de un delito de malversación de fondos públicos... ...los hechos están relacionados con la contratación... ...de dos líneas telefónicas con una empresa de telefonía... ...durante su periodo como alcalde. La localidad cordobesa de Empriego de Córdoba... ...quiere que su Semana Santa... ...sea declarada fiesta de interés turístico nacional... ...así como los domingos de mayo. El consistorio prieguense ha señalado que esta iniciativa... ...que ya se anunció en el año 2013... ...quedando finalmente sin ser presentada... ...al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital... ...es considerada de gran interés... ...por parte del equipo de gobierno local... ...ya que contar con dos fiestas con este título honorífico... ...supondría para ellos... ...un apoyo a la promoción turística de la localidad. La 22 edición del concurso nacional de fotografía... ...Ciudad de Córdoba Premio Mezquita 2018... ...que convoca... ...la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico... ...del Ayuntamiento Cordobés... ...en colaboración con la Asociación Fotográfica Cordobesa... ...AFOCO... ...mantendrá abierto el plazo para la presentación de obras... ...desde el día 15 de febrero... ...al 27 de marzo... ...respecto a la fase del concurso... ...se podrá presentar una colección de tres fotografías... ...por autor y tema... ...únicamente vía internet... ...la inscripción y el envío de los archivos... ...se realizará a través de la web... ...premiomezquita2018.es. Ya se han presentado las bases de la 88 edición de Embarro... ...en la Rambla... ...esta edición de la Feria de Alfarería y Cerámica de la Rambla... ...que se celebrará del 31 de mayo al 3 de junio... ...entre las novedades de este año... ...la puesta en marcha de un encuentro internacional... ...y la creación de una zona de innovación... ...Xavier Monsalvázquez... ...es el artista invitado en esta edición... ...el Valenciano y Artista Consagrado... ...hace uso en su obra de la pintura azul sobre el blanco... ...tradicionalmente utilizada para la decoración de la cerámica. Casi 200.000 toneladas de aceite... ...y hay acumuladas en lo que llevamos de campaña... ...también conocemos el apoyo... ...que ha prestado el Ayuntamiento de Córdoba... ...en pro de la equiparación salarial... ...para policías nacionales y guardias civiles... ...son algunos de nuestros titulares... ...y el resumen de la actualidad cordobesa. Con el respaldo de todos los grupos políticos... ...el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba... ...ha aprobado una moción instando al Gobierno de España... ...a plantear en los próximos ejercicios presupuestarios... ...la progresiva equiparación salarial... ...de los policías y guardias civiles... ...con otros cuerpos policiales... ...como los Mossos Catalanes... ...de tal forma que en 2020... ...se alcance la equiparación total. La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores de Córdoba... ...ha informado de que la producción acumulada... ...para los cuatro primeros meses de campaña... ...se sitúa en torno a un millón... ...cuarenta y dos mil toneladas a nivel nacional... ...alcanzándose en la provincia... ...un total de ciento noventa y dos mil setecientos cincuenta y siete toneladas... ...de las cinco últimas campañas... ...es la tercera mayor producción para un mes de enero en el país. Se han presentado las bases para la 88 edición de Embarro... ...feria de alfarería y cerámica de la Rambla... ...que se celebrará del 31 de mayo al 30 de junio... ...entre las novedades de este año... ...la puesta en marcha de un encuentro internacional... ...y la creación de una zona de innovación... ...Xavier Monsalvalle es el artista invitado... ...en esta edición valenciano y artista consagrado... ...que hace uso en su obra de pintura azul sobre blanco... ...tradicionalmente utilizada... ...para la decoración de cerámica. Lo que sí se han eliminado las medidas mínimas... ...hemos mantenido las máximas por no... ...tener piezas demasiado grandes... ...y queremos destacar el proceso de selección... ...se va a realizar una fase previa con documentación... ...cuando se termine el plazo de recesión de solicitudes... ...que si no recuerdo más es el 15 de junio. Y igual que ya se inició el año pasado... ...seguimos en la dinámica de que el artista invitado... ...colabore con artesanos locales... ...para que haya una sinergia entre... ...él se lleve conocimiento de aquí, impresiones de aquí... ...y nosotros nos quedemos con parte de su conocimiento aquí. La primera es una convocatoria... ...de subvenciones a municipios y entidades locales autónomas... ...del programa Tu Primer Empleo 2018... ...consiste en la concesión de subvenciones a municipios... ...y entidades locales autónomas... ...con población inferior a 50.000 habitantes... ...al objeto de cooperar y prestar ayuda técnica... ...y económica a los municipios... ...son subvenciones en régimen de concurrencia competitiva... ...para la contratación de jóvenes desempleados... ...de la provincia de Córdoba. La cuantía de esta convocatoria es de 299.700 euros... ...el importe de las subvenciones es de 3.300 euros por contrato. Hoy hemos conocido cómo las instituciones apoyan... ...en ley de la dependencia a las personas dependientes... ...a través de la campaña Andalucía dice sí a la dependencia. Andalucía y Córdoba dicen sí a la dependencia. Esta mañana la delegada del Gobierno en Córdoba, Esther Ruiz... ...acompañada de la delegada territorial de Igualdad... ...Maria de los Ángeles Luna... ...han presentado esta campaña de comunicación... ...cuyo principal objetivo es informar acerca... ...de las diferentes prestaciones y servicios... ...que ofrece la Administración Autonómica... ...a las personas en situación de dependencia y sus familias. En el año 2017 en Córdoba se dieron de alta... ...5.412 nuevas prestaciones y 3.692 nuevos beneficiarios. Somos la comunidad autónoma con más personas... ...en situación de dependencia... ...acabamos de llegar a la cifra de 200.000 personas... ...y con la cantidad de más prestaciones reconocidas... ...más de 254.000 prestaciones a esos andaluces y andaluzas. La campaña Andalucía dice sí a la dependencia... ...de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales... ...muestra, según ha dicho la delegada... ...el firme compromiso del Gobierno andaluz... ...con el desarrollo de la Ley de la Dependencia... ...ante los que quieren, asegura, dinamitarla. El lema Andalucía dice sí a la Ley de Dependencia... ...frente al no del Gobierno Central... ...que ha tratado de dinamitarla... ...a través de los numerosos recortes, impuestos... ...y de la falta de financiación. Actualmente, más de 20.000 personas dependientes... ...reciben atención en la provincia cordobesa. Y a un día de cuaresma, ayer martes y siguiendo las tradiciones... ...era bastante significativa las colas en la parroquia de San Lorenzo... ...donde muchos feligreses acudieron al tradicional besamanos... ...de la Virgen de los Remedios, como cada martes y trece. Dicen que a esta virgen se le hacen tres peticiones... ...y una de ellas siempre es concedida. Como cada martes trece, los feligreses de la parroquia de San Lorenzo... ...acudieron ayer a su templo para hacerle tres peticiones... ...a la Virgen de los Remedios. Según se cuenta, una de ellas será realidad. Esa es la tradición, entonces yo creo que todo el mundo... ...que está aquí viene con la confianza de que la Virgen... ...le conceda algo, por eso están aquí. No se sabe muy bien de dónde viene esta tradición... ...pero la cita sigue congregando a miles de fieles... ...en la Iglesia Fernandina, generando largas colas de espera. Yo salud, mucha salud. Sea algo que tú quieras, algo que tenga ahí dentro... ...y quieras decírselo a ella, salirse en privado. Intentar siempre lo típico, ¿no? La salud, siempre lo primero. Otras plegarias, sin embargo, no siempre son escuchadas. Mira, estoy harta de pedir, no me he conseguido nada. Ahora mismo, por todo esto que estoy pidiendo... ...para un trabajo para mi yerno o para mi hija... ...y no me sienten. Pero, por si acaso, se aguardó la larga cola... ...hasta llegar frente a la Virgen para besarle las manos y los pies... ...y hacerle las tres peticiones. Hoy en nuestra pincelada cultural conocemos la propuesta de la Diputación de Córdoba... ...para la Feria Internacional de Arte Contemporáneo. También conocemos un poco más la exposición homenaje a Pepe Duarte... ...además de otras curiosidades culturales de la ciudad. La Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí, dependiente de la Diputación de Córdoba... ...vuelve por segundo año consecutivo a proyectar y difundir los trabajos de artistas cordobeses... ...en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, ARCO... ...con la apuesta por un discurso real y feminista... ...y la selección de las artistas Verónica Ruth Frías, Lola Guerrera y Nieves Galiot... ...porque sus obras son rompedoras y tienen un discurso muy potente... ...según ha afirmado la responsable de Cultura de la institución provincial. No acaba aquí el compromiso de la Fundación Botí con el arte hecho por mujeres... ...ya que acogerá este año dos exposiciones con el mensaje feminista como hilo conductor. El mensaje que la Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí lleva este año a ARCO... ...pues conjuga esa terna de arte, mujeres y futuro... ...dado que el lema de la propia Feria de Madrid es... ...el futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer... ...nosotros entendemos que ese futuro y lo que vamos a hacer... ...el arte es plástica no se puede hacer sin contar con las mujeres... ...queríamos dar esa visibilidad al arte generado por mujeres... ...las mujeres que han sido sistemáticamente olvidadas e invisibilizadas... ...no sólo por la cultura, sino por la sociedad en general... ...y desde luego espacios como ARCO no son ajenos a esas dinámicas. Los valencianos modelo de respuesta polar llegan a Córdoba este próximo viernes... ...para ofrecer un concierto en la Sala Hangar, dentro de su gira Más Movimientos. 2018 es el año de confirmación de esta banda levantina... ...ya que tras esta primera fecha recorrerán más de 16 ciudades españolas... ...y además estarán presentes en varios de los principales festivales musicales. Su disco Más Movimientos se publicó el pasado 27 de octubre... ...y está teniendo una gran acogida ante la crítica especializada... ...estando entre los favoritos del año pasado. Este trabajo habla de viajes, de conciertos, de planificar a medio plazo... ...y de disfrutar el presente. Un disco que nace de las giras realizadas previamente... ...y que plantea un paisaje cambiante en el que cada camino es una opción... ...y donde cada canción encuentra su espacio y su propio remanso. El 21 de enero de 2017 falleció el artista cordobés Pepe Duarte. Al cumplirse un año de su muerte, Elías Averroes... ...quiere reconocer la figura de este gran pintor cordobés. Una exposición homenaje a su figura marcará el eje fundamental... ...de este primer aniversario, que pretende dar a conocer... ...su larga trayectoria como artista y las obras vinculadas a Córdoba... ...y a las corrientes artísticas dentro del arte nacional... ...con el objetivo de que esta muestra llegue a estudiantes de todos los niveles... ...y a la sociedad cordobesa en general. Para conocer y comprender su creación artística en sus diversas etapas. La temática de sus obras refleja en su tiempo... ...como ocurre en los años 60 con las pinturas y grabados... ...que tuvieron como referencia el barrio del sector sur. A este homenaje, donde podremos disfrutar de cinco obras de Duarte... ...se suman nueve artistas cordobeses que han tenido... ...o tienen vinculación docente con Elías Averroes. Sandoval trabaja a contrarreloj para el partido del próximo domingo... ...ante el Granada. Se prevé también un lleno considerable... ...quedan algo más de mil entradas para la afición. Hay unos 600 nazarí que visitarán el Arcángel... ...en un partido en el que se espera una vuelta de tuerca... ...que llame a la ilusión cordobesista. El Córdoba Club de Fútbol de Sandoval ha comenzado hoy a ejercitarse... ...para intentar asumir los conceptos que el nuevo técnico blanquiverde... ...quiere impartirle a sus jugadores. Intensidad. Es la palabra que más ha repetido el madrileño... ...que le dará una buena paliza física a los de corto... ...con dobles sesiones programadas tanto para hoy como para mañana. El objetivo es también conocer a los jugadores de la plantilla... ...y que ellos mismos le transmitan sus opiniones e impresiones... ...sobre la situación. Mientras, Sandoval ya sabe que hoy por hoy... ...no podrá contar ni con Montelongo ni con Bamboc. Los dos últimos jugadores que recalaron en el Arcángel... ...no van a poder ser inscritos esta temporada ya que... ...según Oliver, la LFP entiende que con las primas por la salvación... ...y el pago del finiquito de Luis Carrión... ...se ha sobrepasado el límite salarial. Sea como fuere, en el vestuario y en la afición... ...hay confianza de que con el nuevo entrenador... ...se pueda reconducir la situación... ...y salvar finalmente al Córdoba Club de Fútbol. Nuestra opinadora, Inmaculada Pérez Figueroa... ...nos habla de la parte más comercial... ...de este 14 de febrero, Día de los Enamorados. Bueno, hoy vamos a hablar del día que es hoy... ...Día de los Enamorados. Quizás yo tengo una visión optimista... ...y no me gusta destacar... ...el, bueno, es que nos tenemos que querer todos los días... ...pues claro, y también está el Día de la Madre... ...y Madre somos todos los días... ...o es el Día del Trabajo y trabajamos todos los días... ...pero me gusta mirar el Día de los Enamorados... ...pues de cara a ese empresariado pequeño... ...que hoy tiene un día más animado... ...que se incentiva en las ventas... ...que de alguna manera se fomenta un poco... ...no solo los buenos sentimientos... ...pero también el tenernos un detalle los unos a los otros. ...en estos años de atrás se ha criticado mucho... ...pues vamos a intentar verlo... ...pues dentro de un calendario... ...donde nuestra economía se revitaliza... ...pero no de una forma negativa... ...vamos a verlo de una forma positiva... ...el Día de los Enamorados... ...se venden más tartas, más flores... ...más libros, más regalos... ...y todos podemos ser un poquito más felices. En la información meteorológica... ...ni frío ni calor... ...bueno más aparte... ...hoy hemos registrado una temperatura mínima de 0 grados... ...a las 8 menos 20 de la mañana... ...según los datos de la Estación Meteorológica... ...del Aeropuerto de Córdoba. Frama, tu centro óptico auditivo... ...patrocina el tiempo. Hoy miércoles 14 de febrero... ...los cielos se presentan con nubes y claros... ...en toda la provincia de Córdoba... ...las temperaturas máximas serán de 16 grados... ...y mínimas que rondan los 3 grados... ...en Córdoba capital... ...en el sur de la provincia... ...las temperaturas máximas... ...rondan los 14 grados... ...y las mínimas son de 1 grado... ...en la zona norte las temperaturas máximas... ...son de 14 grados... ...y las mínimas algo más elevadas... ...que en el sur, 2 grados... ...en la zona centro temperaturas máximas... ...un poquito más elevadas, 16 grados... ...y mínimas de 2 grados... ...como veis no hay lluvias para esta jornada... ...para los próximos días... ...cielos con nubes y claros... ...en toda la provincia de Córdoba... ...tanto jueves como viernes... ...20 grados de máxima... ...y mínimas 4 en Córdoba capital... ...en la zona sur en Montilla... ...17 grados de máxima... ...y mínimas de 5 grados... ...en Briego de Córdoba... ...temperaturas máximas de 16 grados... ...y mínimas de 5 grados... ...en la zona central en Montoro... ...temperaturas máximas de 20 grados... ...y mínimas de 3 grados... ...en Palma del Río... ...temperaturas máximas de 20 grados... ...y mínimas de 4 grados... ...en la zona norte... ...en Fuente Viejuna... ...temperaturas máximas algo más elevadas... ...17 grados... ...y mínimas de 4 grados... ...en Pozo Blanco... ...temperaturas máximas de 16 grados... ...y mínimas de 3 grados... Ya han visto que aumentan un poco las temperaturas máximas... ...llegando hasta los 16-17 grados en la provincia de Córdoba... ...ahora vamos a ver una de las imágenes del día... ...hoy empieza la cuarema... ...y desde muy temprano... ...el obispo de Córdoba Demetrio Fernández... ...ha impuesto la ceniza en la mezquita catedral de Córdoba... ...para dar el pistoletazo de salida a los 40 días... ...que preceden a la Semana Santa... ...un tiempo de reflexión... ...y repleto de cultos en las hermandades de Córdoba... ...tiempo de oración antes de la Semana Santa. Una de las imágenes del día... ...que da comienzo a estos 40 días de cuarema antes de la Semana Santa... ...hasta aquí la actualidad de Córdoba... ...ahora no se vayan porque pueden seguir disfrutando... ...de la programación de Onda Mezquita Televisión... ...a continuación nuestro programa ha dicho que sí... ...después mira Córdoba... ...por lo demás si quieren seguir informado en todo momento... ...pueden consultar ahora córdoba.es... ...donde podrán acceder a la información más cercana... ...buenas noches. ...pod performing a la Semana Santa... ...después no se vayan o no necesitan... ...y no se vayan...